Estamos aquí en una sesión de la nueva versión del modelo SMMI, recién liberada, tiene prácticamente un mes. Entonces, bueno, sí hay bastantes cambios y les voy a presentar lo que es lo más importante. La siguiente lámina, por favor. Ahora, esta versión tiene tres características principales muy diferentes a las versiones. Entonces, la cuestión es que había mucha redundancia en el modelo y en esta versión que tardó bastante en poder generarse, fueron años de trabajo, se hizo muchísimo más ligera, se quitó toda esa redundancia que había con las llamadas prácticas genéricas y otras prácticas que se repetían en alguna medida y aparte se hizo muy modular, de tal forma que se va a poder adaptar más a las necesidades de cada empresa pudiendo escoger lo que las instituciones. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Para los que no conozcan los antecedentes del modelo, el modelo ya se ha vuelto parte de la cultura general que cualquier persona de las que nos dedicamos al desarrollo de operación, a ingeniería de software, TI, y tenemos que saber de qué se trata el modelo. Entonces, se ha vuelto parte de una cultura básica general acerca de los procesos y de calidad en el área de TI. El antecedente es a muy grosso que el modelo nació en el 87 a raíz de las necesidades de los contratistas de software en Estados Unidos. Resulta que esos contratistas, la mayoría, los que invertían más, eran del gobierno de Estados Unidos. Y en el gobierno de Estados Unidos, los que más contrataban eran del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Perdían muchísimo dinero porque los contratistas de software no les entregaban el producto a tiempo, se entregaban más, la situación de pérdida de tanto dinero y tanto tiempo y tanto trabajo, les hizo conformar, tener la iniciativa de conformar algo que les ayudara a evaluar a los que serían los que iban a contratar para el software. En ese sentido, la defensa como iniciativa, el Departamento de Defensa con la Carnegie Mellon University, a través del Software Engineer Institute, digamos que ese instituto puso al personal académico a trabajar en eso, y se convocó a toda la industria de software, de tal forma que se hizo un conjunto de mejores prácticas, que es el que dio origen al modelo. Eso es el modelo, un conjunto de mejores prácticas, y su importancia pues ha sido grande porque la intención desde el principio era convertirnos en un estándar internacional, el cual a la fecha ha permeado bastante, se ha dado a conocer a través de todos estos años, y hay muchas empresas que tienen el nivel y el cual les resulta muy útil para poder mejorar y sobre todo poder participar en las licitaciones donde se pide que se tenga algún nivel del modelo. La siguiente, por favor. La visión la tenemos aquí rápidamente en la lámina. Dice que 90... ...y un tip model. Siguió con ese nombre y algunos cambios en la versión 1.1 en el 93. Luego en la versión 1.2, ya del 93 pasó hasta 2007. Finalmente, en ese año, justo a 2007, se le puso la característica de Capability Maturity Model y se le añadió ahí de integrado. En este caso, a raíz de que se estaba viendo que no solo podía servir para software, sino podía servir para cualquier tipo de industria y aparte para las empresas no solo que desarrollaban software, sino también servicios y también a las empresas contratistas de software. Entonces, bueno, es en general la razón por la que se le añadió la I, Capability Maturity Model Integrated. La versión que ahorita está vigente es la 1.10, surgió esa versión. Entonces, de 2010 a la fecha, las empresas tienen niveles de madurez con la versión 1.3 y es hasta ahora, abril del 2018, que fue fines de marzo, pero ya empezaba Semana Santa y demás. Para fines prácticos, pues acaba de emitirse esta versión. Como les comentaba, sí tiene bastantes cambios. Se convocó a toda la comunidad especializada en CMMI y fue toda la comunidad en un trabajo en conjunto que realizó los cambios. También por eso fue un proceso bastante largo en el que participó, se participó en todo el mundo para lograr en equipos conformados para la definición de diferentes partes. Entonces, ya entrando en sí a lo que sería esta nueva versión del modelo, tenemos que, pues había como usado el modelo. Y sobre todo, esta parte, se refiere al último punto de la lámina, de las prácticas, digamos las prácticas del modelo, eran muchísimas porque a veces se repetía mucho lo que son las prácticas genéricas. Y las prácticas genéricas, pues los que están aquí, y experiencia en el modelo, sabrán que, pues eran 10 prácticas, por ejemplo, para nivel 2, que es 8 áreas de proceso de niveles 2 y 3. Entonces, imagínense, había que cumplir, aparte de todas las prácticas específicas, de las 18 áreas de proceso de nivel 3, tenía que cumplirse con las 180 más prácticas genéricas. Entonces, bueno, bueno, eso ya pasó a mejor vida. Y las mejoras respecto a la versión anterior, las vamos a ver en las siguientes láminas. Estos temas que están en esta lámina, los vamos a ver a continuación, en la siguiente lámina. Las áreas de prácticas ahora se dividen en cuatro principales, que son las que se muestran en esta lámina. La siguiente, por favor. Entonces, todo el modelo y las prácticas están agrupadas en cuatro áreas. Las que ven en esta lámina es doing, que son las prácticas para ejecutar el trabajo. Enable, que serían las prácticas para dar capacidad a la empresa. Improvement para la mejora de procesos y Managing para la administración. Vamos a concluir la presentación, viendo por qué ahora las evaluaciones van a ser más eficientes y a menos costo. y qué opciones de capacitación está ofreciendo el CMMI Institute. Y también, tiene sistemas de apoyo. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, para empezar, veremos que, porque decimos que este modelo tiene las características siguientes. De más, aquí las áreas de proceso cambiaron de estructura, más adelante se las, se las explico, la estructura de cambio. Pero cada área, cada práctica, tiene una parte escalable. Entonces, viene la práctica y viene lo básico de la práctica y luego dice, para cumplir con el nivel 2, qué se tiene que agregar para esta práctica, para cumplir con el nivel 3, qué se tiene que agregar. Entonces, resulta que es muchísimo más claro cómo ir escalando, dependiendo de la conveniencia de cada empresa, pues ya dirá, no, pues a mí me basta con tener definido los requerimientos. Entonces, ¿qué sería lo básico? Y luego dice, bueno, para nivel 3, ya los requerimientos no solo tienen que estar definidos, sino que tiene que haber una matriz de transabilidad, etcétera. Pero todo está como mucho más concentrado, más adaptable, más claro. Más ligero también, por supuesto, por la redundancia que le daba, aparte de que se quitó la redundancia de repetir todas las áreas, las prácticas genéricas, lo que se hizo es de que dentro de cada misma área había áreas que redundaban, por ejemplo, las que les comento ahorita, había una área de acceso que era desarrollo de requerimientos y otra de administración de requerimientos. y ahora pues se optimizaron esas dos y se conjuntaron en una, lo cual resulta mucho más ligero y mucho más práctico. Y la adaptación que pueden añadirse o excluirse prácticas según las necesidades de la empresa. La siguiente, por favor. Ahora, la, la me general, las me generales del modelo, una, que era una de las críticas del modelo que no estaba adaptado a las tecnologías y tendencias actuales. esto se refería sobre todo a la parte de que no incluía prácticas ágiles o más bien hasta el extremo, ¿no?, de lo, de que se comentaba que eran opuestas, que el modelo de SMMI era todo de puro documentar, 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 y que el manifiesto ágil, la interpretación de algunos es que no se documenten casi nada, que se lleve todo a la práctica. Entonces, bueno, como yo siempre les he comentado, todos los modelos, estándares, metodologías, dependen del uso que se les dé y uno debe usar, la empresa debe usar lo que le corresponda y no deben pelearse, los pelean, se complementan. si se saben interpretar las metodologías, modelos, técnicas, etcétera, estos se complementan y no se excluyen. Entonces, los obtenemos y ahora en las prácticas, el contenido de las prácticas se incluye una parte de interpretación para ambientes ágiles, donde se consideran esas prácticas ya con la explicación de cómo sería la interpretación para el ambiente ágil con Scrum. Entonces, esa parte también es una añadido, ahora añadido en esta versión. Ahora, aparte de eso, va a poder añadir secciones donde empresas tengan mucho interés en mejorar sus prácticas de seguridad, van a poder incluir esos módulos donde esas prácticas para ellos les servirán, pues ya las incluirán para los que consideren que esa parte no les interesa, pues no la aplican, esa es la parte digamos de modularidad. Ahora, la siguiente dice que el CMMI es más fácil de usar ahora en esta versión, fíjense que ah, no hemos avanzado el anterior la lámina, todavía no voy a la siguiente, exacto, estoy en el punto de abajo de que el CMMI es más útil de usar o más fácil porque no sé si recuerden los que ya conocían el modelo que el lenguaje era muy técnico, como demasiado formal, muy enfocado a definiciones muy rígidas de que este término significa tal y tal especialmente en este contexto, entonces eso lo hacía como pesado, ahora es completamente este enfoque y el lenguaje se hizo lo más natural posible sin cargar traducción, es un lenguaje natural, eso hace hacer el modelo interpretar, entender muchísimo más fácil, tenemos una plataforma en línea que está ahí en el sitio para ver solo lo que le interesa, entonces ustedes en la plataforma que van a poder tener acceso en la página del modelo, van a poder ver las partes que les interesan, ya no estar buscando dónde está la información en un mar de páginas, donde aquí con la plataforma van a ver nada más lo que ustedes necesitan y lo que es útil para que puedan consultar mucho más rápido la información y en forma más eficiente, vemos en el modelo, el modelo les proporcionando guías de adopción y transición, pues sería muy útil todas las empresas, supongo que están escuchando personas que ya están trabajando ahorita en empresas con el nivel, algún nivel de madurez en la versión 1.3 y que cuando quieran hacer su transición a la versión 2, pues aquí van a tener guías muy importantes que les van a facilitar muchísimo el trabajo. El siguiente, por favor. bueno, estos cambios generales, de hecho, ya se los había comentado, reducir redundancia, pero no solo entre el modelo que había de development, de services y de adquisiciones y de people seme, sino ya entre sí, o sea, ya no hay tampoco la redundancia que había entre, por ejemplo, development y service. Si una empresa necesita development y services, va a ser muchísimo más fácil porque ya no va a tener tanta redundancia entre esas dos. La parte de más material de apoyo pero a través de ligas de forma tal que si ustedes están estudiando una práctica tengan la información básica y a través de ligas pues pueden ir aumentando la información y lo van a poder hacer. La siguiente, por favor. la estructura ha cambiado completamente. Todo es en base a cuatro categorías que son las que están viendo ahorita en esta lámina. Como les comentaba, es la de ejecución, la de administración, la de tener, formar la capacidad y la de mejora. Entonces, bueno, cada una de estas áreas de capacidad están en cuatro categorías. Las cuatro categorías, si se fijan, tienen ciertas áreas de capacidad. Por ejemplo, vamos a ver mejora. La de la izquierda categoría tiene dos áreas de capacidad que es mejorar el y construir capacidad de sostener, se está refiriendo a capacidad de mantener la mejora. Por ejemplo, si ya yo logré un nivel como empresa, esas prácticas que van a venir en esa área me van a ayudar a sostener la mejora. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, el de administración, que es el que está a la derecha. Esta tiene tres áreas de capacidad que serían planeación y administración del trabajo, resiliencia de la administración del negocio y administración del trabajo. Hay diferente número de áreas de capacidad. Digamos aquí a ojo, vamos viendo que son cuatro y tres, dos, nueve, doce áreas de capacidad. Ahora de ahí ¿qué sigue? Vamos a la siguiente lámina. esta lámina nos muestra a la izquierda las mismas cuatro categorías que les acabo de mencionar y a la derecha en la columna de la derecha están las áreas asociadas con esas categorías. Compia columna donde vemos las áreas prácticas. Para cada área de práctica tenemos las áreas de práctica que digamos esto sería lo que antes se llamaban áreas de proceso. Pues ya olvídense de áreas de proceso porque ya no se llaman así. Ahora digamos que lo equivalente en esta nueva versión son las áreas de práctica porque realmente eso representa más de que se trata cada área no era el proceso como tal el que se presentaba en el modelo esa era una de las críticas que se hacía es que ahí no está el proceso sino son un conjunto de prácticas entonces este nombre es mucho más ilustrativo de lo que realmente es dice practicaria sigue con el mismo acrónimo de PA pero el nombre es practicaria de todas las áreas de proceso que conforman el modelo perdón ya dije áreas de proceso áreas de práctica nada de áreas de proceso entonces está por ejemplo vamos a ver vamos a ver la de la categoría administración que vimos hace ratito que vemos que tiene tres áreas de capacidad la primera área de capacidad dice que planear y administrar el trabajo entonces de esa área de capacidad que tenemos tenemos las de estimación las de planeación y las de monitoreo y control del proyecto en el otro modo en la versión anterior no teníamos una área especial para estimación y en este caso si se vio la importancia de agregar esa área por ejemplo ya cuando vean con más detalle lo que serían las prácticas definidas en esta versión vamos a ver que las áreas que existían para desarrollo de requerimiento las que les comentaba hace rato de requerimiento queda mucho redondo estando en una sola área de práctica la siguiente por favor bueno vemos aquí ya más detalle la misma mina pero separada nada más viendo cada categoría entonces en doing sus tres áreas de capacidad que una tiene que ver con calidad otra con ingeniería y otra con proveedores y a la derecha pues los las prácticas que dan cumplimiento con esas áreas la siguiente por favor aquí la otra categoría donde vienen ya vamos a la última ejemplitos de qué áreas de práctica tenemos por ejemplo aquí tenemos la de causal analysis and resolution que bueno el nombre queda igualito que como era en la versión 1.3 decision analysis and resolution y configuration management la siguiente por favor esto está interesante si ven es la categoría de mejora las áreas de capas 2 la de abajo vamos a ver la que está en color clarito lila claro viene tres áreas de prácticas una que sería administración de procesos la otra dice desarrollo de procesos y la otra de mediciones esta quedó muy bien me gusta mucho muy interesante porque queda muchísimo más claro que por ejemplo la de process asset development es la que construye todo el capital intelectual información de las bases de datos que para los que conocen la versión anterior era organizational process definition entonces se queda mucho más claro mucho más bien definido más sencillo y por ejemplo la de administrar la parte que antes tenía organizational process focus comentario del área de capacidad nueva que viene ahí en color más de construir sostener la capacidad aquí si vemos dos diferentes totalmente diferentes a las áreas que ya se tenían esta governance e implementación de la infraestructura y esto está interesante porque en lugar de tener todas las prácticas genéricas que había que repetir para garantizar que hubiera infraestructura por parte del gobierno de la empresa es ahora fue mucho mejor incluir dos áreas del proceso que se abocan a eso entonces por favor la siguiente por favor y bueno aquí viene otra categoría que es la administración esa no vamos a ver ningún detalle pero es la misma estructura la siguiente en esta lámina pueden ver que tenemos que información va a estar en cada área de prácticas va a venir una parte donde dice para qué sirve esta práctica y una que no existía que es muy buena la siguiente que dice valor de esta área de práctica ahí va a quedar muy claro qué valor agregado va a dar a mi empresa para qué va a servir el implementar esta área información de explicación y demás la siguiente por favor aquí otra vez para la información para que vean las áreas de prácticas qué información van a tener esta está como más clara que la anterior dice área de práctica qué información va a ser la requerida si ven como renglón uno va a ser conocer para qué sirve la práctica su valor qué es lo que establece cada práctica que sería la siguiente columna un resumen de la práctica y ejemplos también de las actividades de la práctica y de áreas de prácticas relacionadas entonces sería esta la información que vendría para cada área de práctica la siguiente tenemos que los métodos de evaluación ahora les van a dar muchísima más flexibilidad cambia la metodología se actualiza también el método de evaluación de forma mucho más sencillo menos disruptivo para la empresa que no lucre tanto tiempo de los proyectos que sea uno de los proyectos problemas y bueno una facilidad que está increíble que va a ser unas evaluaciones para mantener el nivel entonces las evaluaciones para mantener el nivel van a ser mucho más rápidas que la digamos la primera appraisal que se haga ya ya te quita la palabra scampi se llama evaluación la que te da el nivel en inglés appraisal y ya que tienes el nivel luego puedes demostrar que sigues manteniendo el nivel con unas evaluaciones muchísimo más sencillas eso digamos que es el resumen de lo que hace más fácil y menos costoso las evaluaciones la siguiente por favor la siguiente en cuanto a la capacitación el curso para la versión 2 ahora es modular y va a haber un curso básico que se llama fundamentos del modelo que se va a durar dos días y luego va a haber módulos adicionales que se pueden tomar complementariamente digamos en un día más esa fue la estructura de capacitación de cómo se ofrecen los cursos y cómo están estructurados ahora sí les comento que actualmente todavía va a estar vigente bastante tiempo este año y el siguiente el estar tomando y ofreciendo los cursos oficiales de la versión 1.3 y también van a seguir haciéndose evaluaciones para obtener niveles de madurez con la versión 1.3 hay muchas empresas que ya echaron a andar su proceso hace tiempo y pues quieren evaluarse en la versión anterior como les comentaba cuando quieran hacer la transición pues hay en el sitio se va a ofrecer un mapeo de la versión 3 al lado y muchas guías para que sea mucho más fácil pasar ya del nivel con una versión 1.3 a un nivel con una versión 2 también en el en el sitio de internet del de el instituto hay sistemas y herramientas para ver en línea el modelo mucho más fácil nuevos recursos para hacer evaluaciones iniciales hay muchas herramientas que van a estar accesibles en el sitio del modelo las guías de ADA adoptantes bueno yo concluyo con este